Muy bien, niños. Quiero que hagan esos problemas de matemáticas antes del recreo. Oye, bebé. Bebé, oye. ¿Qué? ¿Quieres ganar un dinero chingón, perra? ¿Qué? Dando besos a la hora de recreo, perra. Puedes ganar 50 diarios y comprar todos los bolsos que quieras. Te trataré bien, perra. ¡Cállate! No te lo pierdes. Oye, Wendy. Wendy. Ferra, ¿tienes ganar un dinero chingón? Déjame en paz. Y así sí para trabajar en el recreo. Deberías trabajar allí. ¿No quieres una lonchera nueva, un buen abrigo? ¿Te puedo conseguir eso, perra? Paros, oye. ¿Qué? ¿No puedes decirle perra a mi novia? Oh, solo dije que la perra debería estar trabajando. ¿Qué haces, perra? Pesas están gratis, podrías ganar un dinero bien chingón. ¡Stan! Paros, ya para o te patearé al culo. Clyde, toma 100 dólares. Si están, se me acerca, pégale. ¡Vaya! Oye, creamos un monstruo. Vamos, Wendy. Pon esa boca a trabajar. Butters, ¿cuál es tu problema? Estas perras están besando a los niños sin saber que pueden ganar un buen dinero chingón.